Buenos días, Carlos, y buen día a toda la audiencia, y claro que me acuerdo que nos conocimos en esa escena de cooperación segura. Exactamente. Y bueno, no sabés que esta mañana los amigos de las cupecitas aquí en Rufino estaban en guardia, porque salió la noticia de que se iba a estar filmando algo en nuestra ciudad, y es por eso que empezamos a averiguar, conseguimos un teléfono de Emilio, que Emilio también es protagonista, me dijeron de todo esto. Sí, bueno, los felicito por la capacidad de producción que han tenido, porque esto lo sabemos un grupito muy chiquito que vamos a estar hoy grabando en Rufino, y bueno, sí, básicamente, nosotros, es la cuarta vez que vamos a estar en Rufino, desde estos tres años que hemos empezado a grabar la película, y volvemos ya, nosotros fuimos en su momento, nos entrevistamos con alguna gente que está relacionada con el periodismo de automovilismo, fuimos a la que era la casa de Marco Ciani. En Calle Colón. Exactamente, antes de que viniera a nuestra ciudad, y después, bueno, hemos ido porque ustedes tienen esta gran fortuna de tener una réplica de una de las cupecitas más famosas de Ciani, que fue la llamarada. Claro, exactamente, que la tiene aquí una familia de Rufino. Exacto, y bueno, muy gentilmente nos la han prestado para una filmación en noviembre del año pasado, y la tuvimos aquí en Venado Tuerto, tuvimos que hacerle a esa cupe un trabajo de ploteado para dejarla tal cual estaba en la época que nosotros queríamos reflejar, y hoy volvemos básicamente a hacer unas tomas muy sencillitas con quien es el protagonista de la parte de ficción, que es Emilio Giannini, que representa a Marco Ciani, y vamos a estar en una zona rural de Rufino. Primero vamos a ir a buscar la Coupé, que está ahí en el Parque Industrial, y después vamos a hacer unas tomas... En el galpón de Gavilanes, es que pertenece a la familia de Gavilanes, exactamente. Así que, bueno, la verdad que el agradecimiento, porque nos tiene una paciencia bárbara. Fijate que esta familia Gavilanes, o sus hijos, la compraron en ese momento para su padre, porque era algo que él quería, y bueno, lamentablemente después falleció, y bueno, la tienen con mucho cariño. Aquí casi no se ha usado, solamente ha estado en exhibición esa cupecita. Exactamente, y además, bueno, está en un estado genial, está muy bien cuidada, y nosotros tratamos de respetar lo que más podemos esa cuestión, y bueno, pero hoy vamos a estar haciendo imágenes del actor, que representa a Ciani, y con la Coupé, en alguna zona rural de ahí de Rufino, con algunos gauchos también, que gauchos, cuando hablo de gauchos, soy de gaucho a caballo, ¿no? Van a ayudarnos para concretar la escena, que es básicamente una escena que abre la película. Por eso la dejamos para el final, nosotros ya estamos editando el material, y nos falta justamente, nos faltaba esa imagen, y vamos a ir hoy a una escapadita a Rufino a hacerla. Sí, me comentaban que andaban buscando algunos gauchos acá en Rufino. Claro, porque necesitamos, básicamente lo que queremos marcar con esta escenita que vamos a grabar hoy, es cómo, imagínense ustedes en nuestra pampa húmeda, en donde uno, acá en Venado también, no hace 20 kilómetros o menos y ya está en el campo, y tiene toda una serenidad, y los dueños del campo son los gauchos y los caballos y los, qué sé yo, las lechuzas que andan por ahí. Sí, y eran un poco el que acompañaba en algunos tramos solamente al corredor de turismo de carretera. Entonces, cuando irrumpe, digamos, la figura de Ciani en nuestro campo, con su coupé, bueno, yo imagino que debe haber sido un momento inigualable, que obviamente los que no vivimos esa época difícilmente podamos llegar a entender si no nos ponemos a trabajar como en este caso, investigar y tratar de hablar con la gente que lo vio en aquel momento. Claro. Así que, bueno, volvemos a las raíces de Ciani, básicamente, ¿no? Sí, y no sabés que, principalmente, vos sos joven, pero yo ya tengo unos años arriba y he vivido un poco el turismo de carretera, y no sabés que cuando nosotros aquí en Rufino, por ejemplo, cuando yo entro en un lugar de Rufino donde fue el taller, que hoy es una empresa aquí, de Hugo Danieli, de todo lo que hace a la parte de goma, se especializan, y entro a ese lugar, o entro al lugar donde está todavía la parte de donde se armaba el auto de Meunier, y uno ve que está tapado todavía la fosa, está tapada con madera, vete, cerrada, y uno dice, aquí pude ver cuando se armaba el auto de Meunier, o cuando salía el auto a probar a la ruta, son recuerdos que nos quedan a todos los rufinenses de esa época, ¿no? Así que nos imaginamos que para ustedes es lo mismo de Ciani y para la gente mayor. Sí, nosotros tenemos, digamos, la sorpresa constante de tener un público de los 40 años para arriba, digamos que por ahí algunos vivieron, otros lo vivieron ya en su último tramo, profesionalmente al hecho del turismo de carretera en ruta, y también tenemos con esta cuestión de acercarnos a los jóvenes, digo, yo tengo 27 años, por ejemplo, y el equipo que está trabajando conmigo, digamos, más o menos tenemos la misma edad. Claudio, vos me comentabas, la primera vez que charlamos, que a vos te sorprendió porque hicieron la primera película, y con una cantidad de material que les desbordó a ustedes para realizar esta segunda, ¿no? Sí, y ahora realmente te puedo decir que quedamos desbordados por la cantidad de material que tenemos para hacer esta segunda, y bueno, lo que sí tratamos es de que por lo menos lo que se vea en imágenes y en testimonio sea algo de calidad y lo mejor. Estamos seleccionando para que quede lo mejor, y estamos haciendo una película que no es tuerca, sino que es una película comunitaria, para que usted pueda ir con su esposa, con su nieto, y que entiendan de qué se está hablando, porque por ahí sí nosotros estamos muchas veces acostumbrados a ver documentales y sobre todo de turismo de carretera, que no hay muchos, pero hay pocos, hay, los que hay, los hemos visto, y tienden a ir directamente al público que vivió esa época, y a los tuercas, entonces hablan de cuestiones mecánicas, y entonces yo digo, bueno, ahí excluimos a un montón de gente que no entiende nada de mecánica, por ejemplo, entonces nosotros nos vemos en la responsabilidad de que si queremos que la historia perdure en el tiempo, más allá de las generaciones, de los géneros y de los conocimientos, debemos mostrar a Marco Ciani como lo que fue, que fue un ídolo, más allá de las carreras que ganó, de las que volcó, de las que perdió y demás, ya sobrepasa esta cuestión, y el turismo de carretera, digamos, ha sido un movimiento social increíble, que los que han tenido la vuelta de Santa Fe aquí en Venado Tuerto, la vuelta de Rufino como ustedes, el movimiento social que había, excedía al tuerca, digamos, le llegaba a toda la comunidad, y eso queremos revivirlo nosotros. Claudio, yo te quiero felicitar a vos y a toda tu gente por todo este trabajo, pero ahora te voy a decir algo que lo digo permanentemente aquí en la radio. ¿Por qué te agradezco? Porque nosotros le hemos prestado los ídolos a ustedes en Venado Tuerto. Le prestamos a Marco Ciani, le prestamos a Guillermo Coria. Sí, a todos. Es lo único que nos queda de satisfacción, viste. Se le escapó a nosotros, se nos escapó Carrizo, porque estuvimos ahí a punto, si no también decíamos que era de Venado. Pero ese ya no, en todos lados ese no, soy de Rufino, de Rufino va, ya. Bueno, Claudio, no lo podemos tener. Claudio, vamos a ver si terminado, ¿para cuándo calculás más o menos la terminación de este segundo trabajo? Nosotros, no, el 20 de julio, el viernes que viene, damos a conocer la fecha de estreno, acá en un salón de eventos de Venado Tuerto, por supuesto están invitados, obviamente que si no, quieren venir, nos llamamos por teléfono y les pasamos todos los datos de la fecha de estreno a confirmar y del día y del horario y de las funciones y bueno, y esperemos que tal vez alguna comisión o la municipalidad de Rufino o algo nos lleve para poder proyectar las dos películas, porque la una no la vieron en Rufino. Vamos a ver si podemos hablar con el intendente, a ver si lo podemos presentar a Rufino. O la gente en la automoto. Claro, porque estaría bueno armar algo, inclusive de beneficio, me parece que hay, digamos, está la posibilidad para que la gente vea y nosotros le damos, digamos, ese espacio a Rufino que se merece como originario y además también, bueno, Miamounier ha sido una, ha sido el segundo que hizo andar el Dodge, así que, y también, y bueno, y el Chevrolet, ¿no?, en su momento. O sea que, bueno, nada, está, tuvo un trágico final, pero la gente lo recuerda mucho. Sí, nosotros que andamos recorriendo, hemos recorrido muchos lugares del país y hemos estado con gente famosa y gente importante, bueno, Froylan González, por ejemplo, hablando de Miamounier, ¿no?, en algún punto. No sabés por qué, principalmente, aparte de lo que fue la carrera deportiva, Ángel Miamounier fue el que fabricaba los chasis, chasis Miamounier, que la mayoría de los corredores tienen todavía ese chasis, ¿no?, va, los que tienen guardadas las copesitas de esa época. Sí. Más me han dicho que hay un corredor mayor que es Félix Mabelini, que tiene el chasis también Miamounier y que esa copecita había sido comprada aquí en Rufino. Fíjate la cosa que... Bueno, a ver, cuando Ciani y Miamounier juntos hacen esta revolución en el chasis, el primer interesado fue nada más y nada menos que el quíntuple campeón mundial que fue Fangio. Mirá vos. Fangio vino a Venado Tuerto, compró un auto que estaba preparando Ciani, fue luego la coloradita de Bordeaux, Bordeaux, Ah, sí, 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 sí. Y con el chasis que habían preparado junto a Miamounier. Y Fangio siempre le decía a Ciani, la verdad que la pegada que le dieron al chasis fue impresionante, porque era... En aquel momento, usted recordará que lo más probable es que ante un salto brusco lo primero que fallara fuera... Sí, sí, el chasis. Sí, sí, sí. Exactamente, bueno, y ellos lo lograron. Y Luis Landrycina, en el documental que vamos a estrenar, habla algo increíble que solamente él puede decirlo, ¿no? Habla de la mecánica chacarera. Mirá vos, qué bueno. No sabés que... Ciani, Miamounier fueron, y los Emiliosi también fueron, los iniciadores de la mecánica chacarera, y bueno, y hace una explicación de cómo surge eso, ¿no? No sabés que... Yo tengo como si me hubiera ocurrido ahora las imágenes de una de las vueltas de Santa Fe que pasó por Santiespíritu, que cruzaba la propia localidad de Santiespíritu, y recuerdo que, y vos que conocés la parte de fotografía, yo estaba con una máquina a grado sol sacando las fotos en la S que va de Santiespíritu a San Eduardo, y era el único lugar que entraban un poco más lento los corredores, ¿no? Y ahí estaba sacando fotos con una máquina de esas, es un recuerdo que tengo, y ver la cupecita cuando entraba de Bordeaux, y eran los primeros momentos de los torinos también que llegaban a nuestra zona, ¿no? Así que es parte de la historia y de los recuerdos, y como lo tengo yo, lo tiene tanta gente, esta historia del turismo de carretera, ¿no? Sí, para terminar, pues de mi parte, por lo menos es, digamos, sentirla, que sepan lo afortunado que me siento de saber que, ante un trabajo artístico, que uno que está involucrado en esto, lo mejor que le puede pasar es que la gente se ría, se emocione y aplauda. Y el hecho de que nosotros, por lo menos, a la gente de una generación de trabajadores de hace 50 años atrás, le podamos devolver un recuerdo lindo, para mí, con eso basta. Después, si a algunos, a algunos profesionales les gusta más o menos la película, es anecdótico, pero nosotros hacemos este tipo de material para la gente que vivió y que se quiere volver a emocionar. Y que por ahí, bueno, necesita que el cine hable un poco más de la historia de nuestros pueblos, ¿no? Y que no nos vengan a contar la historia ni los porteños ni los rosarinos, porque siempre pasa lo mismo. Nosotros en Bernado estamos muy acostumbrados a que vengan desde Buenos Aires, con muy buenas intenciones, y desde Rosario, con muchísimas buenas intenciones, pero se terminan contando historias que no tienen nada que ver con nuestras costumbres y nuestros orígenes. Te quiero hacer una pregunta más, Claudio. Le pido a quién está llamando a este número 429-402, estamos en contacto con Claudio. Pueden llamar a la otra línea 429-127, a lo mejor es algo relacionado a esto que estamos hablando, 429-127. Lo tuyo, ¿es solamente esto del turismo de carretera o estás trabajando o tenés el proyecto de hacer alguna otra cosa? No, nosotros estamos, digamos, conformamos un grupo de jóvenes y no tan jóvenes independientes que está tratando de conformar, en realidad hemos conformado una productora sin fines de lucro que busca de alguna manera hacer películas que tengan que ver con nuestra identidad. la primera que surgió que éramos muy poquitos fue justamente la que se estrenó en el 2008 que habla de la biografía de Marco Siani. A partir del éxito de la misma surge esta idea de hacer un documental con ficción sobre Marco Siani, la segunda etapa con el Doge y la vuelta de Santa Fe. Y bueno, nosotros ahora estamos encarando, tenemos cuatro proyectos en carpeta. Uno que tiene que ver con la ficción, en donde sería una especie de medio metraje de ficción. Otra que tiene que ver con la animación, encarar una historia de dibujos animados. Y también está en pleno etapa de preproducción una película que es un musical, que es un opereta, que se llama Opereta el plagio, que de alguna manera homenajea a Alejandro Dolina. Y finalmente volvemos al rubro del deporte contando una etapa importante de un futbolista argentino que logró la trascendencia mundial y estamos trabajando en una de las etapas de la vida de esta persona que aún hoy sigue siendo noticia, todos los días es noticia por algo y nosotros nos vamos a ir allá a fines de los 80 a su historia en un pueblo de Italia. Muy bien, Claudio, te agradecemos tu gentileza de habernos atendido. No, gracias a vos Juan Carlos, saludos a toda la audiencia y bueno, y hoy si nos encuentran por ahí no tienen problema de ir a a Urián un rato a ver qué estaba pasando. No sé bien exactamente el lugar a dónde vamos porque la información esa la tiene nuestro actor Emilio Giannini que está justamente que sabe a dónde vamos a ir que él conoce bien el lugar. Mirá, acá me están mandando un mensaje dice Preguntales si se contactó con los familiares de Ciani con los primos y con el lugar de nacimiento llamado telefónico. Sí, estuvimos en el lugar de nacimiento y con la familia bueno, nosotros básicamente con la familia de Venado Tuerto hemos hablado con las dos hermanas que quedan vivas y bueno, obviamente con el hijo y demás. no así en Rufino no nos hemos contactado con familiares directos en Rufino. Bueno, tenemos que señalar que uno de los actores es el que tuvimos contacto esta mañana con Emilio Giannini que es muy parecido a Marco Ciani, ¿no? Yo creo que el que vivió esa época y lo vio alguna vez a Ciani y nos ha pasado en filmaciones que hemos hecho acá en nuestra ciudad se han emocionado hasta las lágrimas cuando lo vieron vestido de corredor y en la Coupé porque es impresionante el parecido que tiene es sobrino de Marcos es sobrino de Marcos si bien no es Ciani es Giannini pero realmente el parecido físico y bueno y creo que si usted pudo hablar hoy con él por teléfono hasta se ha dado cuenta que hasta tiene casi la misma forma de hablar mirá habló la producción por eso no he podido me habla digamos esa gente que habla lo justo lo necesario y la voz así que la verdad que es un logro un logro la verdad que no fue de nuestra producción sino que fue de un vecino de Venado Tuerto que nos dijo en tal lugar en tal taller está esta persona fíjense que es parecido dice va a ser muy difícil que lo hagan actuar porque no creo y bueno y no sé esta cosa de convencer a la gente que realmente se terminó enchufando en el proyecto y hoy la verdad que nos da una mano tremenda porque bueno es un hilo conductor muy importante bueno a Carmen siguen mandando mensajes fíjate vos lo que significa hay varios primos que eran como hermanos y pueden contarte algo bueno cualquier cosa te pasamos te pueden dar mi teléfono le damos el teléfono tuyo toda la gente que quiera participar de alguna manera u otra ya si bien estamos cerrando la etapa que me den su teléfono que me hablen yo hoy voy a estar en Rufino a lo mejor puedo atender a alguna gente bueno algo podemos hacer de esto se trata si a lo mejor o que pueda servir algo en la parte de audio también un complemento seguro seguro por ahí hay gente que mire a nosotros nos ha pasado Juan Carlos que por ahí hay gente que tiene fotos y por ahí por el hecho de que tienen miedo de que se les pierdan y demás y nosotros vamos siempre con equitamiento justamente para que en los pueblos no nos tengamos que venir con las fotos entonces muchas veces copian las fotos ahí en ese mismo momento y entonces no se genera esta cuestión de desconfianza así que toda la gente que tenga fotos si tienen videos lo que quieran lo pueden pueden colaborar y nosotros agradecidos y por supuesto van a salir los títulos de la película si tienen tal gentileza y te autorizo que des mi número de teléfono que para que bueno para cualquier cosa bueno perfecto Claudio te agradecemos tu gentileza el agradecido soy yo por bueno darnos esta manito